Lectura de los Hechos de los Apóstoles En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común, y nadie llamaba a suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba a necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Ten gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, Eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, Eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, Eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Ten gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! A la nochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos lo que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Verbum Domini Y la festividad de la Misericordia, lo que llamamos el Domingo de la Divina Misericordia. En este octavo día de la octava, recordamos este recuento de que Santo Tomás finalmente estaba ahí presente con los doce, con los discípulos. Por algún motivo, por algún motivo, estuvo ausente el Domingo de Pascua, cuando Jesús por primera vez se les apareció detrás de puertas cerradas. Pero en este octavo día, Santo Tomás estuvo ahí y con los demás discípulos, y en nombre nuestro hace esa profesión de fe, mi Señor y mi Dios. Aunque Santo Tomás dudó de Jesús, Jesús lo aprendes a cierto grado, pero podemos agradecer a Dios por ese corazón incrédulo de Santo Tomás que causó que Cristo lo invite a poner su dedo en la herida en su mano, y que coloque su mano en el costado mismo de Cristo. Esto únicamente confirma y de manera más profunda fortalece nuestra fe en la resurrección corporal de Jesús. Por eso nos seguimos regocijando hasta el día de hoy, y por eso hasta el día de hoy le llamamos Pascua. Mañana súbitamente se convierte en la temporada de Pascua, pero este octavo día seguimos llamando día de Pascua. Y en este octavo día de la octava, la Iglesia nos ha dado, a través de la instrumentalidad de Santa Faustina y de el Papa Juan Pablo II, que estableció en la Iglesia esta festividad de la Misericordia, esta fiesta de la Divina Misericordia. Que invita a todos los que les sea posible acompañarnos esta tarde a Hansville, al Santuario del Santísimo Sacramento. Nuestros sacerdotes estarán escuchando confesiones a partir de la una de la tarde, durante varias horas. Y luego a las tres de la tarde tendremos una hora santa. Para aquellos que no estén aquí físicamente, les recomendaría que a través de nuestra congregación televisiva nos acompañen. Y acompáñenos para la hora santa de la Divina Misericordia desde el Santuario del Santísimo Sacramento en esta tarde. Y después habrá una misa, pero también antes de eso habrá otros eventos televisados desde el Santuario de la Divina Misericordia en Stockbridge. Así que le recomiendo a nuestra audiencia por televisión o por radio que permanezcan sintonizados con el WTN el día de hoy para que celebremos esta fiesta de la Divina Misericordia juntos. También quiero recordar a todos, quiero que recuerden a la hermana Inmaculada del Divino Pastor. Es una de nuestras clarizas pobres que se encuentra con nosotros y está haciendo su profesión de devotos el día de hoy a las tres de la tarde. Si me parece que los frayles van a estar ausentes el día de hoy es porque muchos de nosotros vamos a estar celebrando con la hermana el día de hoy. Sé que ella no está escuchando esta misa, pero le ofrecemos nuestras felicitaciones a su familia y amigos. Lo que escuchamos en el Evangelio el día de hoy, Jesús vino, se paró entre ellos y dijo, La paz esté con ustedes. Y luego le dijo a Santo Tomás, extiende tu mano, ponla en mi costado. Este pasaje del Evangelio según San Juan, tradicionalmente durante siglos en la iglesia ha sido proclamado en el segundo domingo de Pascua. No es algo que la iglesia haga simplemente porque fue establecida la fiesta de la Divina Misericordia en el octavo día de la octava. Sino que durante siglos escuchamos este pasaje, incluso ese pasaje bíblico donde escuchamos que es por la sangre y por el agua, el agua y la sangre, que los dos son necesarios. Es como si el Señor supiera, Él sabía claramente en su gran sabiduría lo que le iba a pedir a la iglesia. Pero no fue por error que en los años 1920 y 1930, Jesús le habló a Santa Faustina y le pidió esta fiesta especial de misericordia que fue establecida en la iglesia en este día. Y Él se reveló, Él reveló, se reveló en la misma forma que en la imagen de la Divina Misericordia. Lo hice como si hubiera provenido directamente de este pasaje bíblico. Tiene una mano, pues tiene una mano con ese saludo o bendición. Es como cuando si mirásemos esa imagen, lo cual estamos invitados a hacer. Cuando miramos esa imagen, Jesús nos dijera al corazón a cada uno de nosotros, la paz esté con ustedes. Noten que Él dijo eso tres veces en el Evangelio. Es una manera jesuita de enseñar, así que Jesús o San Juan tuvieron alguna preparación jesuita, probablemente, mucho antes de la vida de San Ignacio. Es para recordarnos, si no lo entendemos la primera vez, será la segunda, y si no lo entendemos la segunda vez, lo entenderemos la tercera vez. Así que, santo Tomás hace esto a propósito. Él utiliza esta exhalación de Cristo, y esto es lo que vemos en el corazón del Señor en esta imagen. La paz esté con ustedes. Estamos supuestos a tener paz como creyentes suyos en su resurrección. La paz que proviene a causa del sufrimiento de Cristo por nosotros. El perdón de los pecados que hemos recibido a causa de la sangre que salió de su corazón, la sangre que salió de sus heridas, y el agua en la que somos bañados en el bautismo. Y esa paz que tenemos a causa de la promesa de la resurrección, a causa del cumplimiento de esa promesa de la resurrección. Jesús dijo que Él había de resucitar de entre los muertos, y efectivamente así fue. Y como esa promesa de su resurrección fue cumplida, esta promesa a nosotros de que habíamos de compartir esa resurrección, tenemos entonces certeza de que eso también se va a cumplir. Así que a pesar de todas las tribulaciones y los aspectos tumultuosos de tratar de vivir la vida en este mundo, podemos tener una paz enorme como creyentes. Nada más en el nivel humano no tenemos idea de lo que va a pasar el día de mañana. Pero en el nivel sobrenatural sabemos exactamente lo que ha de suceder mañana. Podemos tener paz en los corazones porque tenemos este conocimiento de Cristo. Y luego está la otra mano. Una está levantada en bendición y vemos ahí la llaga. Y esto es lo que el Señor dice. Al igual que Santo Tomás, pon tu dedo ahí, pon tu dedo en esa llaga. Y reconocemos todas sus llagas y lo que sufrió por nosotros. Pero esa otra mano a su costado, verdaderamente nos invita a que coloquemos nuestra mano en el costado. Pero lo que está haciendo ahí es revelando ante nosotros su corazón. Y a través de la gracia del bautismo, a través del don de la Sagrada Eucaristía, está invitándonos a su corazón. No nos está alejando de su corazón, sino esos rayos que emanan con gran fortaleza de su costado. Son esa sangre y esa agua. Y a través de esa sangre y agua, es que somos llevados hacia ese costado de Cristo, hacia su corazón sagrado. Al igual que Santo Tomás, estamos invitados no simplemente a colocar nuestra mano en el costado abierto de Cristo, sino a colocar nuestro ser entero ahí, en el corazón abierto de nuestro Señor. Y Santo Tomás, el evangelista, es el que verdaderamente nos habla de manera tan hermosa con estas palabras. Él es el que nos da este recuento de Cristo, que invita a Santo Tomás y a cada uno de nosotros al corazón de nuestro Redentor. San Juan, el evangelista, es quien coloca su cabeza en el corazón de Cristo en la última cena. Eso lo vemos como una gran señal de ternura y afecto que hemos de compartir entre este discípulo joven y el Maestro. Pero le fue posible hacer eso, igual que un niño. A menudo vemos que los niños pequeños se sientan en las bancas y son demasiado pequeños, o son demasiado grandes como para que los carguen como bebés. ¿Qué hacen a menudo los niños pequeños? Descansan la cabeza, no se acuestan por completo, sino simplemente descansan la cabeza sobre el costado de su padre o su madre, y se quedan dormidos durante la homilía. Porque somos tan profundos y tan interesantes, pero ellos descansan la cabeza ahí, y eso es lo que hacemos durante la oración. Cuando recibimos consuelo, nunca colocamos nuestra cabeza en el hombro de ninguna otra persona, excepto una persona en quien confiemos, alguien que amemos, alguien que nos diga, encontrarás paz aquí, encontrarás descanso aquí. Esto es lo que el discípulo amado hizo. Fue en aquel entonces cuando tenían miedo. Él les dijo, alguien me va a traicionar, por supuesto, San Pedro. Dijo, averigüen quién es, San Juan, ¿qué hizo? Él simplemente colocó su cabeza ahí, escuchó el latido del corazón de Cristo. Fue San Juan el evangelista quien había de pararse, estar parado al pie de la cruz con la Santísima Virgen. Él había de ser testigo ocular del soldado cuando el soldado vino y atravesó el costado de Jesús con la lanza, y inmediatamente salió agua y sangre. Escuchamos en el rito de expresión esta mañana, San Lucas lo dijo tan hermosamente, vio agua que brotó del costado del templo, esa imagen de un manantial eterno del Espíritu Santo. Pero eso también se refiere al costado abierto de Cristo, porque Cristo es el templo. Y es del costado derecho de ese templo, que es Cristo, que este manantial, este manantial eterno, esta fuente de misericordia, emana. El poder del Espíritu Santo emana del costado para tener efecto en nuestras vidas. Y esto es lo que sucede en el recuento bíblico cuando escuchamos que Jesús exhaló sobre ellos. Él les dijo, la paz esté con ustedes y luego sopló los pecados, a quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. Esta es obra del Espíritu Santo en la iglesia, que proviene de la enseñanza misma de Cristo, y de las profundidades mismas de Cristo, lo que lo anima es la vida del Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que anima la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia. Es la misma vida que el Espíritu Santo que ha de animar a cada uno de nosotros. Y es en esa vida del Espíritu que encontramos la misericordia y la paz de Dios. Pero al mirar al Corazón de Cristo, recientemente en nuestra estación de radio local católica hubo una entrevista con el Padre Mitch Pacwa, aquí en el área de Irondale, Birmingham, con la estación de radio Reina de los Cielos, y estaban hablando acerca del Corazón de Jesús como bebé, cuando era un bebé que estaba siendo formado en el vientre de la Santísima Virgen. Y estaban hablando acerca de que aunque, a pesar que Cristo fue concebido sin la cooperación de un hombre, fue por el poder del Espíritu Santo, Ellen y el Padre Mitch estaban indicando que el desarrollo físico y la vida de Cristo dentro del vientre de María fue plenamente humano, así como cada uno de nosotros, cuando nos desarrollamos y crecemos dentro del vientre materno. Y lo que hemos descubierto a través de la ciencia es que el corazón humano empieza a latir por primera vez alrededor del día 21 después de la concepción. Y dijeron, así que esto probablemente hubiera sido el caso con el pequeño sagrado corazón de Jesús. Que alrededor de 21 días después de ese momento de la Anunciación, cuando el ángel vino y le habló a la Santísima Virgen y le pidió que fue ese instrumento a través del cual el verbo se haría hombre y vendría a este mundo. Y ella dijo que sí. En ese momento el verbo se hizo carne y empezó a habitar entre nosotros. Pero alrededor del día 21, el cual es el día de hoy, o sea, en este calendario litúrgico, calculamos a partir de marzo 25 al día de hoy, estamos alrededor del día 21 o 22. Así que en este año, en la fiesta de la Divina Misericordia, qué hermoso es eso que este corazón de Jesús haya empezado a latir. Y a partir del mismo comienzo de la vida de Cristo, su corazón siempre latió con amor por nosotros y ese corazón al latir reveló al Padre entre nosotros y nos invitó a que conociésemos al Padre. Esta es una cita del Padre Mitch. Nos dice, La significancia de la existencia de ese corazón a los 21 días no ha de volverse plenamente manifiesta hasta la crucifixión, más de 30 años después. Y ese sentimiento, ese sentido de la crucifixión y la apertura de su corazón se convierte en algo que muchas personas a través de la historia de la Iglesia han reflexionado, que el corazón se abrió y nuevamente, no es accidente que cuando nuestro Señor Jesucristo aparece el domingo de Pascua ante los apóstoles primero y después ante Santo Tomás con el resto de los apóstoles una semana después, que la herida en su costado sigue presente. Esa herida se glorificó y la glorificación de esa apertura de su corazón para toda la eternidad se convierte en la base para entender la misericordia de Dios que está disponible para todos los que tienen fe en Él. Una declaración bastante profunda para ser el Padre Mitch, ¿no les parece? Me gustaría poder tener esa gran habilidad para articular las cosas de esa manera, pero la glorificación de esa herida en el costado de Cristo, la glorificación del corazón abierto de Cristo y el corazón abierto para nosotros nos dice verdaderamente dos cosas, la revelación y la relación. Cuando abrimos nuestros corazones a alguien, ¿qué estamos haciendo? Estamos revelando una parte más profunda de nuestro ser, permitiendo que la otra persona vea quiénes verdaderamente somos y esto lo hacemos con mucho cuidado. No simplemente nos acercamos a alguien en un supermercado y empezamos a abrir nuestro corazón. No simplemente vamos a un extraño y nos revelamos ante esa persona, sino que es en una relación llena de confianza, una relación cuando conocemos cuando conocemos cuando conocemos que cierta persona tiene cierto conocimiento de nosotros, que existe afecto y amor entre las dos personas, empezamos a abrir nuestro corazón a la otra persona y esto es lo que Dios hizo en la persona de Jesús. Desde ese primer latido del sagrado corazón, ese corazón que latió por amor a nosotros, Jesús nos dice de la naturaleza misma de Dios, Dios quien por definición es amor, Dios quien por su naturaleza definición misma es misericordia y lo que Jesús desea desde el primer momento de su concepción, el primer momento de su vida sobre la tierra y todo momento que vivió en su vida sobre la tierra con nosotros, cada momento que Él vive en la eternidad, aunque la eternidad no tiene momentos, pero para nosotros por toda la eternidad lo que Jesucristo desea hacer es revelar más y más y más plenamente la identidad de Dios. Dios quiere revelarse a sí mismo ante nosotros y Él lo hace a través de Cristo, en especial a través del corazón abierto de Cristo y en ese corazón nos está acercando hacia una relación con Él. Hemos de ingresar a ese costado abierto y tener ese conocimiento de Dios. Si piensan al respecto, dos personas que están enamoradas hacen muchas locuras y eso es lo que el Señor nos pide, que tengamos tanto amor por Él que hagamos locuras y ser cristiano, para ser cristiano hace falta estar un poquito loco. No obstante, no significa que uno sea un lunático, solamente quiere decir que uno haga cosas que una persona hace que esté enamorada. Nuevamente, los padres cuando ven a un niño se llenan de amor, los padres ya conocen eso, cuando miran a sus niños piensan, oh, estos niños están enamorados, hacen tantas locuras. En cierta ocasión, una de las primeras relaciones que mi madre conoció en mi vida, yo me enamoré cierta noche en un baile, al día siguiente estaba sentado en una silla, no dije una sola palabra a mis padres y mi madre entró, pasó por mi lado, se iba a regar sus plantas, pasó con la regadera en la mano, estaba regando sus plantas, regresó un par de segundos después, se detuvo, me miró a los ojos y me dijo, no me digas que te enamoraste de esa muchachita, yo dije, ¿qué? ¿cómo es posible que ella sepa? Lo tenía, se veía en mi cara, ella me dijo, no entiendes de qué se trata todo esto y me habló acerca de la responsabilidad, gracias a Dios. Yo le dije a mi madre, si así, mamá, si así piensas del amor, nadie nunca se casaría y mi madre se rió porque nos estaba contando, nos estaba diciendo, ustedes cuando se enamoran se vuelven locos, uno pierde la cabeza, uno no recuerda su enfoque en la vida, no simplemente anda así por la vida y hasta cierto grado esta es la manera en que se comporta un cristiano, no perdemos la cabeza, de hecho, somos las personas más cuerdas del mundo, pero ante los demás en el mundo parecemos locos porque nuestro comportamiento no tiene sentido para el resto del mundo, pero tiene sentido ante los ojos de la vida eterna y el amor que tenemos por Dios, pero ¿qué hacen a menudo los jovencitos? Están caminando por el bosque y miran los hermosos árboles y luego uno ve un corazón dibujado en una corteza de un árbol Bill y Sharon, todo el mundo sabe lo que eso significa, Bill y Sharon dentro de un corazón, ah, significa que están enamorados, y esto es lo que hace Cristo con nosotros, Él escribe nuestro nombre en su corazón, tiene ese conocimiento de nosotros y nunca ha de ser removido porque tenemos esa relación con Él. parte de la fiesta de la Divina Misericordia es el sacramento de la confesión y la reconciliación, los rayos blancos que en la imagen que provienen de Cristo se refieren a las gracias del sacramento del bautismo y cuando vamos a confesarnos somos vueltos a bañar en esa gracia de nuestro bautismo, somos restaurados a esa relación con Cristo que perdemos a causa del pecado, pero que sucede cuando acudimos al sacramento de la confesión, hay un sentimiento de ser conocido por Dios de la forma que nadie más nos conoce, el Señor sabe quienes somos verdaderamente y tenemos la habilidad y una gracia que nos permite conocerlo en el sacramento de la confesión abrimos nuestros corazones y revelamos nuestros corazones a Dios y que es lo que escuchamos el mandamiento de Cristo los pecados que perdonen es el mandamiento que les dio a los apóstoles a todos los obispos y a sus sacerdotes que son instrumentos en ese sacramento que obran en la persona de Cristo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados digamosle a cualquier persona que tenga dificultad que ha estado alejado de la confesión mucho tiempo o que tiene dificultad para examinar su conciencia y saber que confesar no les estoy alentando a que se vuelvan escrupulosos no para nada sino que simplemente sepan que estoy supuesto a presentar ante el Señor en el sacramento miren esa imagen consíganse una estampita de la imagen de la divina misericordia busquen una estampita de la divina misericordia vengan a la iglesia la tenemos ahí todo el año colgada en la pared mírenla es lo único que hace falta hacer así que les recomendamos que miren la imagen el mensaje de la divina misericordia que miremos con amor esa imagen de Cristo y si nos sentamos a meditar sobre esa imagen si la miramos no toma mucho tiempo y sabemos que Él nos conoce y queremos conocerlo a Él y conocemos las cosas que son obstáculos en nuestra relación con Él estamos conscientes de las cosas que nos previenen de entrar a su costado su corazón sagrado así que por eso en la fiesta de la divina misericordia hay un énfasis tan grande para que la gente venga a confesarse y las grandes gracias que se conceden en este día para el perdón completo de nuestros pecados y el castigo de nuestros pecados el Señor es tan misericordioso que nada ha de prevenirnos de tener acceso a Él y finalmente en las oraciones de la novena las oraciones que hemos estado diciendo durante los nueve días antes de esta fiesta de la divina misericordia también hay una referencia al abismo de la misericordia cuando hablamos de nuestro Padre en el cielo hay una referencia colocamos todos estos diferentes individuos incluyendo nosotros mismos en el corazón compasivo de Cristo en el abismo de tu misericordia en el corazón misericordioso del Hijo de Dios y esto definitivamente se refiere a la Sagrada Eucaristía simbolizada por los rayos rojos que provienen del corazón de Cristo hemos de colocarnos a nosotros mismos en el abismo de la misericordia de Dios y esto es lo que hacemos todos los días cada vez que venimos a la misa cuando recibimos la Sagrada Comunión todas las preocupaciones de nuestros corazones todas las cosas que nos tribulan las entregamos nuevamente miremos la imagen de la misericordia y todos los problemas que tengamos los podemos simplemente entregar al Señor y decir las cosas que pesan en mi corazón las encomiendo a tu corazón y cuando recibimos la Sagrada Comunión lo que sucede es que somos recibidos en el corazón de Cristo estamos haciendo esa acción en donde tomamos un paso hacia adelante y decimos recibiremos la Sagrada Comunión recibiremos la Eucaristía pero lo que verdaderamente sucede es que Jesús es mucho más grande que nosotros así que no somos nosotros los que estamos recibiendo a Él sino más bien Él es quien nos está recibiendo a nosotros así como le dijo a Santo Tomás es de tu mando en mi costado Él nos dice eso a nosotros en su imagen de la misericordia nos habla directamente del corazón cuando lo recibimos en la Eucaristía y nos dice coloquen todo su ser en mi costado encomiéndense todo su ser a mi costado a mi corazón que tiene gran misericordia por todos ustedes gracias